Muy buenos días, querida comunidad de ARPOD. Estamos en nuestro programa de Charleston. Aquí estamos con los temas de salud mental. Estamos en un momento bonito porque ya se están acabando las vacaciones. Tristeza para los chicos, un poquito de alegría para los padres y a lo mejor para los chicos también porque ya quieren estar con sus amigos, empezar lo que pasa en las escuelas, aprender. Todas esas actividades nos llenan de alegría a los muchachos cuando estamos en la época escolar. Pero quiero hacer un llamamiento a dos cosas muy importantes. La número uno es que empezamos a ver personas que se ofrecen para cuidar niños. Y yo no estoy en contra de que alguien esté necesitando un trabajito y quiera cuidar niños. Les sugiero, les invito a las personas que se ofrecen para cuidar niños a que se preparen y traten de ver si pueden hacer cosas para protegerse en ellos mismos y evitar problemas que puedan tener después. ¿A qué me refiero? Traten de aprender cómo poder prevenir problemas de abuso sexual de menores o problemas de accidentes. Usted está con la intención de querer ayudar y de poder ganarse unos dolaritos de una forma honrada. Lo felicito, la felicito. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Ahora, a los padres de familia o las mamitas que necesitan trabajar, que necesitan que sus hijos vayan a la escuela y después de la escuela alguien se los cuide. Por favor, por favor. Si queremos evitar problemas muy graves después, infórmese, aprenda, sepa lo que necesita y requiere de una persona que le cuide a sus hijitos. Sus hijitos son el tesoro más grande que usted tiene. Esos niños le costaron y le han costado a usted mucho tenerlos donde usted los tiene hoy en día. Por lo tanto, aprenda cosas importantes como el nombre completo, nombre y apellido de la persona que le cuide sus niños. Aprenda, tenga escrita la dirección donde sus niños van a ser cuidados. Pregunte el número de teléfono de esa persona. Investigue si esa persona sabe un poquito sobre cómo prevenir problemas de abuso. Entérese si en ese hogar hay armas, si en ese hogar hay problemas de drogas o problemas de alcohol. Entérese quién más vive en esa casa. Sepa bien a dónde usted va a dejar a sus hijos. Porque yo sé que es muy difícil. Yo también tuve hijitos pequeños y sé lo difícil que es para uno poder salir adelante y no tener quien le ayude. Pero necesitamos prevenir las consecuencias graves de un abuso. La forma es enterándose, informando, ayudando a que sus hijos sepan y conozcan las partes de su cuerpo. A que sus hijos sepan de que no se deben de quedar solos nunca con una persona adulta. A que sus hijos sepan que pueden confiar en usted y decirle las cosas que les pasan. A que sus hijos tengan la tranquilidad de poder dejarle decir a usted si se sienten cómodos o no a donde vayan a ir. Si es así, por favor, por favor, infórmense unos y otros. Hablen del tema. Déjenle saber a sus hijos que ustedes están ahí para ellos. Y ustedes, personas que cuiden a sus niños, déjenle saber a los padres que van a cuidar a sus hijitos, que ustedes están pendientes y que quieren que ustedes sientan confianza en él o en ella, la persona que los va a cuidar. Esto es una forma de prevenir problemas emocionales, de ansiedad, de angustia, de enojo o cualquier otra situación más adelante. Bueno, espero que estén todos bien. Me alegro que estemos empezando en la época de regreso a las escuelas. Un abrazo. Nos vemos dentro de un mes. Gracias.